Yo creo que tendremos que prohibir a las chicas cantar. ¡Nah, necesitas por qué! Es un polvorín sexy, eh, te digo. Ah, no, mirá. Por favor, Dios mío. Es sexy, mi amor. Es sexy. Bueno, vamos a presentarla a esta. Dale, canta para todos nosotros en Pasión. ¡Mineca! ¡Qué linda nena! Ese que me vuelve loca, ese que me da tan la boca, ese que me hizo trampa, me tiene hipnotizada. Vivo pensando en él, me desespero si no me contesta. No sé por qué lo quiero, a ese hombre sin vergüenza. Enamorada de un corazón traicionero, parzante mujeriego, te quiero, te quiero, te quiero. Enamorada de un corazón traicionero, parzante mujeriego, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Uh! Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer, ¿para qué estás bien? Y apagar el sol para entender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no me falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no me falte nada. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven a la banda! ¡Muchas gracias! ¡Vivica! Abriste una ventana despertando una ilusión sigando por completo mi razón mantuve la esperanza conociendo tu interior sintiendo tan ajeno tu calor no lo ve de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero estar sola, muerde, solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre estoy sola de la mala suerte. No pasa nada si el amor no es perfecto, siempre y cuando sea honesto. Y no, ya para qué pedir perdón. no es correcto, no puedo compartir lo que no se me dio. no soy la dueña de tu corazón, soy yo quien sobra en esta habitación. quiero ya no amarte y enterrar este dolor. quiero que el amor al fin conteste, porque siempre estoy sola de la mala suerte. muchas gracias, muchas gracias, los aplausos de toda la tribuna. Un beso a José Robles, Osorio de la Chapaquita, abriendo el picaflor. Hoy a la noche vamos a estar en Abasto y en la Chapaquita. Ahí está. Muchas gracias de todo corazón. Y bueno, esto es Meneca, muchas gracias. Meneca. ¿Quieres seguir también? Ah, contanos, tenés Facebook, tenés Twitter. Contanos cómo es tu WhatsApp. Bueno, Rosita. El Twitter es arroba menecaoficial, ¿ok? Yo soy celosa. El Facebook. ¿Tení Instagram? Sí, tení Instagram. Dale. No, es meneca cantante santafestina 3. ¿Y lo puedo abrazar a Pablo? Porque lo quiero abrazar para agradecer. Sí, sí. Me niega, me niega. No, dejala, dejala, Rosita. A comerla. Escuchame una cosa, petiza. No, 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 me regalaste un corazón recién confluido. si ahora querés darles. Tratala con respeto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué recabio! No, entera. Broma, broma, broma chiquita. Guarda meneca con el andoto, Rosita. Voy a traer 4 o 5 ladrillos así, se estuve y va. No, mirá. Con esta andamos bien. Bueno, anda a ayudar a la pareja número uno. Dale. Sí, vas a tener que adivinar un programa de televisión. Bueno, dale. ¿Está bien? Chao, mi amor, chao, chao. No, Rosita. Seguimos con vos, rama.